Bienvenidos una vez más, trabajaremos con un ejercicio del modelo clásico en el cual el objetivo será mostrar un poquito los distintos desplazamientos que podrían darse en las curvas del modelo. Bueno, nos plantea aquí la siguiente situación, dice, realice el siguiente análisis gráficamente, ¿qué sucedería si los sindicatos y la central obrera boliviana pretendieran fijar un salario por encima del de equilibrio? Es decir, tomando un dato, como dato, el salario básico, el cual se incrementaría, ¿no? Entonces dice, ¿qué sucedería con el mercado laboral y los demás equilibrios? Entonces me voy a ir primero al mercado laboral, cuyo equilibrio inicial estaba dado aquí, para este nivel de salario, con esta cantidad de trabajo. Entonces me dice ahí, la central pretendiera fijar un salario por encima, entonces necesariamente mi salario por encima tendría que estar arriba de este punto, tendría que irse para allá. Y tendríamos como nuevo salario este, ¿no? Entonces eso va a tener un efecto, obviamente, en la demanda y un efecto también en la oferta. Inicialmente en la demanda tendríamos el efecto de disminución de la demanda, ¿no? Es decir, las empresas a un salario mayor quisieran contratar menos cantidad de empleados y a su vez eso provocaría, ¿no? Este, un cambio en la oferta laboral, ¿no? Entonces mi nuevo equilibrio se daría aquí, por tanto habría un aumento del salario, pero una disminución en la cantidad de puestos de trabajo vigente, ¿no? Entonces tendríamos disminución de L. Entonces el efecto sería, aumenta el salario, pero a su vez esto provoca una disminución en la cantidad de puestos de trabajo de la economía. Eso sin duda va a tener una repercusión, ¿no? En la producción. Tenemos entonces aquí en nuestro primer equilibrio, si me voy hacia abajo, tendría este nivel de producción de 250, ¿no? Con una menor cantidad de mercado laboral provocaría eso una disminución en la producción. Mi nueva producción estaría dado ahora por 150. Es decir, en la gráfica de abajo yo tendría la variación de la producción que obviamente continuaría respaldando el hecho de que disminuyen los puestos de trabajo, ¿no? Aquí puedo ver que acá tenía esta cantidad de puestos de trabajo y ahora en mi nuevo equilibrio se reduce. Entonces la producción disminuye. En la tercera gráfica, la del sector monetario no habría ningún efecto. Y en la gráfica auxiliar que tiene el sentido de mostrar el desplazamiento del salario se provocaría sin duda, como dice ahí, un incremento en el nivel de salario, ¿no? Entonces tengo inicialmente mi salario está fijado acá y una, debido a la presión de la COP y otros organismos provocaría eso, un aumento del salario, ¿no? Donde se desplaza en sentido opuesto a las manecillas del reloj, entonces mi nuevo equilibrio a ese mismo nivel de producción estaría dado aquí, ¿no? Entonces aquí me muestra claramente el incremento en el nivel de salario que se va de aquí, de este punto inicial, aquí, a este nuevo punto, ¿no? Que está dado por esto, produciéndose esta variación. Eso sería, una vez más, esperamos que pueda ser válido esto para seguir comprendiendo las características del modelo clásico.